El próximo 13 de mayo se estrena La Ira de los Druidas, la primera gran expansión de contenido para Assassin's Creed Valhalla y en colectiva tuvimos acceso anticipado a la misma. Soy Alex y te invito a quedarte a nuestro breve repaso de Assassin's Creed Valhalla, La Ira de los Druidas. ¿Arrancamos? El acceso inicial al contenido descargable será muy simple, tanto para cualquier persona que ya haya terminado el juego, como para cualquier usuario que ya se haya establecido en Inglaterra y aún no logró completar el juego, pero ha alcanzado al menos el nivel 55 de poder, que es el mínimo recomendado por los desarrolladores. Para comenzar, deberemos ir a Ravenstorp, donde recibiremos una desconocida visita en el embarcadero. Esta mujer, llamada Azar, nos dirá que viene de Irlanda, con intención de establecer lazos comerciales con nosotros y que además tiene una carta muy importante que entregarnos. Luego de que Azar se instale, leeremos dicha carta, en la cual un rey de Irlanda, que resulta ser un viejo conocido nuestro, nos invita a necesitarlo. Dado que ese rey es alguien importante, nuestro protagonista no declinará dicha invitación y partiremos hacia la fértil Irlanda, no sin antes ofrecer una pequeña aclaración. Podremos avanzar dentro de la expansión libremente y volver a los terrenos de la campaña en cualquier momento, a través del atlas del mapa principal. En territorio irlandés, nos encontraremos con esta persona. No diremos mucho más allá de mencionar que se trata de un personaje nuevo totalmente desconocido, que nos comentará que él en realidad dirige a la creciente ciudad de Dublin, la cual está en pleno proceso de expansión a nivel comercial luego de que esta persona la levantó casi desde las ruinas. Pero sin embargo, la región está convulsionada. Irlanda fue la cuna de los druidas con toda su cultura cuesta. Pero la llegada de los cristianos primero y los nórdicos después dejó a los lugareños en una situación desventajosa. Un nuevo rey supremo, llamado Flansina, está por ser coronado con la intención de unificar esas tierras. Pero como en toda historia, nada será por las buenas. Y cuando todo se empieza a retorcer, Eivor siempre resulta ser la carta ganadora para los reyes de turno. Emprenderemos una campaña que nos permitirá recorrer hermosos parajes buscando unificar a Irlanda. A diferencia de la campaña principal de Valhalla, en esta ocasión no tendremos largas misiones estiradas artificialmente para ganarnos la confianza de cada regidor. Sino, que en algunos casos, el apoyo será sin mediar nada. En alguna situación, deberemos hacer alguna misión de asedio y alguna vez algún robo o asesinato mediante encargos, que recibiremos en puesto de palomas mensajeras. Una vieja mecánica de la saga que ha vuelto con la idea de aportar algo de variedad, y que sinceramente no vimos mal. Como curiosidad, los premios de las misiones variarán según nuestro desempeño. Cada encargo real puede tener condiciones específicas, como no ser detectado o no matar a nadie que no sea el objetivo por citar algún ejemplo. Cumplir dichos objetivos no solo nos permitirá ganarnos la confianza del solicitante, sino además obtener mejores premios a nuestra actuación. En medio de tanta crisis, tendremos la opción de hacer crecer a la ciudad de Dublín potenciando su actividad comercial. Para ello, deberemos obtener licencias de uso de territorios de fabricación e invertir recursos en esas zonas. Su capacidad de producción nos dará recursos como telas, libros o alimentos que Acer se encargará de vender en tierras extranjeras. Conforme nuestra nueva actividad comercial prospere, iremos obteniendo nuevas piezas de equipamiento completamente temáticas, como un set completo de armadura egipcia o una griga entre otras, además de incrementar el renombre de Dublín, lo cual hará que la ciudad vaya creciendo de una manera muy parecida a lo que es Ravenstorpe originalmente, solo que los cambios son simplemente visuales. Aún así, nos da la sensación de que la relación entre el tiempo que se invierte y las recompensas son ampliamente más satisfactorias en esta ocasión. Pero como Assassin's Creed no trata de la agricultura o comercio exterior, en esta expansión tampoco estará exenta una red de asesinatos obligatorios que cumplir con el fin de avanzar en la historia. En esta ocasión, deberemos acabar con un grupo de druidas que se hacen llamar los hijos de Danu. Son 10 adversarios a eliminar, aunque no necesitaremos vencer a todos para terminar la misión principal de la expansión. Al enfrentarnos a los hijos de Danu, entraremos en un mundo lleno de objurantismo, donde las alucinaciones y bestias mitológicas regionales están a la orden del día. No te sorprendas al ver un hombre lobo por ejemplo, conforme avances serán bastante habituales. Como curiosidad, eliminar a los 10 líderes de culto te dará acceso a un combate especial contra otra bestia mitológica, que al vencerla nos dará un arma legendaria especial. Pudimos completar todas las misiones de la expansión. El proceso nos llevó a unas 15 o 16 horas aproximadamente, y para nuestra sorpresa, el arco argumental fuera del Animus no cambió en absoluto. La ira de los druidas se lanzará el próximo 13 de mayo y forma parte del pase de temporada de Assassin's Creed Valhalla, incluido en las ediciones Ultimate y Gold. Tenemos entendido que se venderá por separado, aunque aún no disponemos de su precio de comercialización. ¿Podemos recomendarlo? Es difícil dar una respuesta rotunda desconociendo su precio exacto de venta más allá del valor del pase de temporada, pero en líneas generales podemos decir que jugablemente es más de lo mismo a la campaña principal, lo cual no necesariamente es malo, pero que pierde mucho peso debido a la enorme cantidad de contenido del juego original. Esta expansión te aportará unas horas más de entretenimiento, algo más de equipamiento nuevo, pero nada realmente revolucionario que haga cambiar la percepción general del juego, y ciertamente no es un contenido que te invita a volver si has terminado Valhalla hace unos meses al no aportar nada fuera del Animus. Quien lo inicia ahora puede que lo disfrute un poco más, producto del tirón de juego en su primera vuelta. Y de esta manera vamos cerrando el video. ¿Qué te pareció? ¿Es más o menos lo que esperabas? ¿Pensás volver a Valhalla o quizás iniciar el juego ahora que está más maduro? Sentite libre de dejar tu comentario, y como siempre te pedimos que valores el video con un like si te fue útil, te suscribas al canal si todavía no lo hiciste, y actives la campana de notificaciones para enterarte al instante cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por pasarte por el canal, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!